Vamos a arrancar con otro caso, donde en este caso es un ejercicio clásico de los de plano inclinado, pero que tiene un par de aditamentos nuevos. Lo que tenemos acá es, en esta cuña, un bloque de masa M, mayúscula, el plano inclinado tiene un ángulo alfa respecto al horizontal y está atado o conectado a la masa M minúscula con un cable sin masa, o sea, vamos a despreciar la masa que tiene el cable. Y tenemos fricción seca, o sea, fricción seca, nos referimos a que hay fricción estática, fricción dinámica, pero que es una fricción, digamos, que depende del coeficiente, si es seco puede ser mayor o menor. En general, si es seca, la fricción es un poco menor, por eso, un poco mayor, perdón, por eso cuesta más mover los móviles, ¿no? Entonces, en este caso, hay que determinar la masa M minúscula que se necesita para sobreponerse, digamos, a esa fricción seca, ¿sí? Dada por el coeficiente estático de fricción mu sub s, en primer lugar. Y después, la idea es que en movimiento el bloque está sujeto a una fuerza de fricción seca caracterizado por la energía cinética, o el coeficiente de energía cinética mu sub c, ¿sí? Que también tiene que ver con esta fuerza y, en este caso, establecer las ecuaciones de movimiento. Entonces, nosotros lo que debemos hacer sería, analizando el caso, buscar un sistema de referencia que sea acorde a nuestras necesidades y tratar de ver qué fuerzas tenemos en el cuerpo libre, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo más simple, ¿sí? Dado que en este caso nosotros no estamos contando con un movimiento, digamos, o que la cuña está en forma estática, podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener un sistema de ejes que va a través o que va a lo largo de la masa M, ¿sí? O sea, podemos tener en realidad dos sistemas de referencia. Es uno que apunte un sistema XI, ¿sí? Que vaya a lo largo de la masa M, si tendiente, o sea, obviamente la lógica sería que este sistema se va a mover en este sentido, si se va a mover con la masa M minúscula descendiente y la masa M mayúscula subiendo a lo largo de la rampa. Por otro lado, vamos a tener el eje Z positivo hacia abajo. La idea sería poner los ejes positivos, esto como tip, como recomendación, a lo largo de la aceleración o el movimiento que tiene el sistema. Entonces, nada, es más simple de ese lado. Entonces, después decimos, bueno, ¿qué fuerzas están actuando? Para la masa M mayúscula tenemos dos. Por un lado tenemos la normal, ¿sí? Y por otro lado tenemos su propio peso, que en este caso es M mayúscula, o sea, su masa por la gravedad. Y a su vez también tenemos la fuerza de fricción, ¿sí? La idea sería decir, bueno, ¿la fuerza de fricción hacia dónde apunta? O sea, la idea de la fuerza de fricción sería, lo lógico es que apunta en sentido contrario a, digamos, apunta en sentido contrario a cómo viene el movimiento, o cómo vendría el movimiento, digamos. Si la masa M mayúscula es más grande, ¿sí? Supongamos que podemos poner la fricción en el sentido, este sentido, el sentido hacia arriba. Esta sería la fuerza de fricción F, F sub R, por decir algo. Entonces ahí el movimiento tendería a ser de M hacia abajo. Si estamos equivocados no importa porque el signo nos lo va a decir al momento de resolver las cuentas. Así que nada, anímense y reemplacen como ustedes prefieran. Y después tenemos la tensión del cable. La tensión del cable es la misma en los dos extremos, porque recuerden que el cable es inextensible, no tiene masa y por lo tanto no hay dos fuerzas por separado. Entonces nosotros vamos a tener la tensión del cable, ¿sí? Y tenemos masa por la gravedad, o sea, la masa M minúscula del objeto que cuelga con respecto al resto de las variables, ¿no? Bien. ¿Qué hoy necesitamos saber? Después, para vencer la fricción estática, la fuerza de fricción máxima de rozamiento, esto es un caso hipotético, ¿no? Pero el módulo tiene que ser exactamente igual al coeficiente estático por el módulo de la normal. Porque, ¿qué pasa? Si es, o sea, nosotros podemos tener un rango de variación que está entre cero, o sea, sin fuerza estática, y el valor máximo que es este, el que está apuntando en este sentido, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos que tener un sistema de referencia, ¿sí? Para este motivo, si ya lo habíamos planteado acá, y decimos, bueno, ¿qué otras variables tenemos? Por un lado, para lo que es el bloque de masa M no vamos a tener movimiento en el eje Y, entonces vamos a tener que Y va a ser constante. Por lo tanto, sus derivadas respecto al tiempo, la velocidad y la aceleración también van a ser cero y no van a tener influencia, ¿sí? Después, nosotros tenemos el peso, ¿sí? Que en este caso vamos a ver para cada uno de los juegos. Peso de la masa M mayúscula, vamos a hablarlo de esta forma, con P sub M mayúscula, que nos va a quedar como la masa por gravedad, ¿sí? Acá habría que descomponer en términos de E sub X y E sub Y, ¿sí? Así que, ojo con esto, al momento de descomponerlo, nosotros tenemos para X, para tanto para X y para Y van a ser negativas las dos fuerzas. Fíjense que este ángulo es alfa, ¿sí? Si se fijan por alterno interno, este mismo ángulo es alfa, con lo cual la componente en X va a estar con seno y la componente en Y con coseno y las dos van a ser negativas, ¿sí? Entonces lo voy a ir escribiendo acá abajo. Peso de la masa M mayúscula, en este caso esto nos va a quedar como M por G por menos seno de alfa por E sub X menos coseno de alfa por E sub Y. Vamos a ponerlo esto como ecuación 1. Luego, normal. La normal está toda, digamos, contenida a lo largo del eje Y, así que no hay descomposición posible. Ahí no hay problema. La fuerza de fricción, que en este caso va a lo largo del eje X, vamos a ponerla positivo que hemos hecho al principio, o sea, módulo por el versor sub X. Si en este caso se cumple este supuesto, vamos a tener que esto nos va a quedar como coeficiente por la normal, ¿sí? Todo esto por E sub X, así que esto vamos a dejarlo en stand-by, no hay problema. ¿Ok? Y después tenemos la tensión del cable, que en este caso también apunta en el sentido de E sub X positivo. ¿Sí? Luego tenemos de todo esto la suma de las fuerzas, que en la suma de las fuerzas lo que nos da es masa por aceleración. O sea, habíamos tenido sumatoria de fuerzas de la masa M, esto nos va a quedar la masa M por la aceleración de la masa M. ¿Ok? La aceleración de la masa M de ocurrir tendría que ser en el sentido de, por ejemplo, podría ser hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. Nosotros hasta ahora, si estamos pensando que no vamos a tener aceleración, si estamos en reposo, ¿sí? Porque acá, fíjense que la idea es que estamos ante el coeficiente estático máximo. Porque, ¿qué pasa? Si tuviéramos en movimiento, tendríamos que empezar a hablar, uno de los detalles es hablar del rozamiento dinámico, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Como eso no ocurre, la situación que estamos hablando es de situación de equilibrio, ¿sí? Si tu sumatoria de fuerzas es igual a cero, no hay movimiento, ¿ok? Entonces, la suma de fuerzas nos va a dar cero, ¿sí? Entonces vamos a tener la suma de fuerzas de la masa M nos va a dar cero. Ahí sumamos todas las fuerzas. Vamos a, supongamos para E sub X, luego tenemos para E sub Y. Entonces, para E sub X, en este caso, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, fíjense. Entonces, menos la masa por la gravedad por el seno de alfa, más la masa minúscula por G, más la fuerza de fricción, esto es igual a cero. Y esto vamos a tener para el robo del eje Y, menos la masa por la gravedad por el coseno de alfa, más la normal, igual a cero. Pues hay que reemplazar todas las variables, pero si tenemos, en este caso, que la normal nos va a quedar como la masa por la gravedad por el coseno de alfa, que a su vez la fuerza de fricción nos queda como el coeficiente polar normal, la fuerza de fricción nos va a quedar como el coeficiente por la masa, por la gravedad, por el coseno de alfa. Es decir, es reemplazar una cosa con la otra. Hay demasiada vuelta que da uno. Entonces, nada, digamos, podemos resolver esa relación, podemos reemplazar en cada uno de los casos, y entonces vamos a tener menos la masa por la gravedad por el seno de alfa, acá estoy reemplazando las variables acá arriba. Acá estamos hablando de un caso hipotético donde tenemos la masa de valor límite, es decir, la masa tal que la situación está en reposo. Es decir, es una masa especial dentro de todas las que tenemos. Entonces vamos a hablar de masa max, por ejemplo, que sería la masa máxima para que eso esté en reposo, por g, más la fuerza de rozamiento, que es reemplazar por toda esta variable. En este caso esto va en sentido contrario, va con un menos, porque estamos hablando de que de moverse, digamos, pensémoslo de esta forma, de moverse este sistema, lo lógico es que tendería a ir hacia arriba, por lo tanto la fuerza de rozamiento tendría a ir hacia abajo. Recuerden que estamos incrementando la masa m minúscula en forma diferencial hasta el caso límite. Por eso, más allá de que esto no se mueve, la lógica sería que si se moviera un poco más, bueno, ahí se movería hacia arriba. Entonces, por eso le ponemos menos, ¿sí? El coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno de alfa, esto es igual a cero. Y ahí despejamos la masa, m max, que esto nos va a quedar como la masa, por seno de alfa más el coeficiente por coseno de alfa, ¿ok? Ese sería el caso. Ahora, ese es el caso de la máxima masa. Si estamos hablando de la mínima, que sería otro caso, mínima, lo que estamos pidiendo es que en este caso sería la mínima que sostiene, entre comillas, este caso, esta situación para que el bloque de m mayúscula no se vaya hacia abajo. Entonces ahí las ecuaciones son exactamente las mismas que hicimos antes, pero la única diferencia es que acá estamos hablando de que esta fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque el movimiento que ocurriría si eso se moviera sería hacia abajo. Y por lo tanto la fuerza de rozamiento iría hacia arriba. Entonces es la misma ecuación con la salvedad, acá tenemos masa mínima, ¿no? Con la salvedad de que esto nos va a quedar en positivo. Entonces, masa mínima, esto nos va a quedar como la masa por seno de alfa menos, por lo menos, coeficiente por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Ese sería la idea. Y acá otro detalle interesante es que la masa mínima, para que sea positiva, obviamente acá hay una resta, entonces, para que la masa mínima sea positiva, seno de todo esto tiene que ser mayor que el coeficiente de coseno, o el coseno, ¿no? Entonces decimos lo siguiente nosotros, ¿sí? Que obviamente masa tiene que ser positiva. Entonces, masa mínima tiene que ser con seno de alfa menos coeficiente por coseno de alfa, tiene que ser mayor a cero. Por lo tanto, seno de alfa tiene que ser mayor que coeficiente por coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, en el otro caso, si seno de alfa es menor que coeficiente por coseno de alfa, la masa a la cual estamos trabajando tiene que ser igual a cero. Porque obviamente no podemos admitir una masa negativa. Y ahí lo que estamos hablando es que es un plano que está muy, muy ligeramente inclinado y que no tiene proyección a árbol. ¿Sí? Eso sería, todo esto hasta ahora es el análisis del sistema estático. Ahora, vamos a la pregunta B que pide el problema. Que dice lo siguiente, ¿no? Acá nosotros tenemos el movimiento. ¿Qué ocurre si tenemos el caso en movimiento de lo que dice es que el bloque M? ¿Sí? Este bloque M mayúscula está sujeto a una fricción seca. ¿Sí? Caracterizada por la fricción cinética con coeficientes dinámicos, etc. O sea, lo único que va a cambiar acá es que tenemos un rozamiento dinámico. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que agregar la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? Y ver cómo se expresa en ese sentido. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Bueno, hay que tener cuidado con algunas cosas. Porque en general nosotros, para el caso B, ¿sí? Lo que sería el rozamiento dinámico o la fuerza de rozamiento dinámica viene dada por lo siguiente. En este caso acá, lo que se plantea es que nosotros el rozamiento dinámico lo tenemos directamente como si fuera como si fuera directamente el coeficiente dinámico por la normal, por ejemplo. Esto es lo que en general se estudia en un libro de texto. Pero acá hay una salvedad que se puede hacer, una agregada muy interesante, que es lo siguiente. Para determinar el signo, ¿sí? Vamos a pensarlo de la siguiente forma. Fíjense, nosotros hasta ahora habíamos pensado en dos situaciones estáticas. Una que apuntó hacia arriba y otra que apuntó hacia abajo. Pero, supongamos que el signo es positivo, ¿no? De la velocidad. Entonces, va a ser la velocidad dividido su módulo. Esto es lo mismo que hablar del número 1, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Según el signo puede apuntar en sentido positivo o negativo según sea el movimiento. Entonces, no va a cambiar la ecuación de la fuerza, pero sí nos va a permitir a nosotros cambiar el signo de la fuerza conforme ocurra una u otra cosa. Lo cual buenísimo porque es un agregado, la verdad, muy interesante. Que se le puede hacer a esto y ya nos sacamos de encima el problema de qué pasa si, por ejemplo, la fuerza es negativa o positiva. Y aparte, fíjense, tenemos menos el rozamiento dinámico por la normal, con lo cual esto siempre va a ser en el sentido contrario al movimiento y eso lo ponemos con la variación de X sobre su módulo. Entonces, ya les digo, esto lo único que tiene como objetivo, como agregado, es poner el signo y garantizar que el signo de la fuerza siempre sea contrario al signo del movimiento del medio. ¿Ok? Entonces, qué interesante por ese lado. Después tenemos la tensión, ¿sí? Que en este caso habíamos dicho que la tensión simple y llanamente va a ser su módulo por E sub X, ¿ok? Y en este caso, nosotros básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? La tensión, acá hay que tener cuidado con lo siguiente. Está dada por la ecuación de movimiento de M. Si vamos a ver nuevamente el de arma en cuerpo libre de M minúscula, nosotros acá teníamos la tensión y acá tenemos el peso, M por G. Entonces, la variación, acá nosotros habíamos hablado de M usar un sistema de referencia nuevo que era Z, ¿sí? Podemos usar Z positivo, negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, si nosotros usamos Z en positivo para abajo, lo que vamos a tener es esta fuerza es positiva, esta fuerza es negativa y vamos a tener masa por aceleración. Bueno, la aceleración es Z a dos puntos, nos va a quedar como masa por gravedad menos la tensión. Con lo cual, también nosotros sabemos que por estar unidos por un cable, ¿sí? Dado que el eje X y el eje Z están unidos por el mismo cable, o sea, son correspondientes uno con otro, las aceleraciones de los dos son las mismas. Entonces, Z a dos puntos nos va a quedar igual que X a dos puntos, ¿sí? Entonces, acá nos va a quedar exactamente igual en los dos casos, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a tener es que, de acá, la tensión, si nosotros la despejamos, nos va a quedar la tensión, nos va a quedar como masa por G menos Z a dos puntos, reemplazándola por X, la tensión nos va a quedar como masa por G menos X a dos puntos, ¿sí? Entonces, en el caso de, volviendo al caso de la masa de M mayúscula, esto nos va a quedar como masa por G menos X a dos puntos, todo esto por E sub X, ¿sí? Esa sería la lógica detrás del problema. Bueno, entonces ahora, haciendo la sumatoria de fuerzas, fíjense que acá el tema del peso es el mismo, no va a cambiar, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a reescribir las ecuaciones con estos agregados, fíjense que es lo mismo que teníamos antes, ¿no? A lo largo de X sub X, esto nos va a quedar como menos la masa por la gravedad, por el seno de alfa, más la masa por M minus plano G menos X dos puntos, menos el coeficiente por la normal, por X puntos sobre X punto en módulo, esto nos va a quedar la masa por X dos puntos, y a lo largo del eje E sub i, esto nos va a quedar como menos la masa, por la gravedad, por el coseno de alfa, más la normal, esto es igual a cero. Bueno, una cuestión que se puede hacer acá es que de la segunda ecuación, despejar la normal, que esto nos va a quedar como la masa por la gravedad por el coseno de alfa, reemplazar esto acá arriba, con el objetivo de despejar lo que sería, o sea, o de masajear, entre comillas, la ecuación, haciendo el foco en lo siguiente, despejando la aceleración de X dos puntos. Ya les digo que esto tiene que ver con más pasos matemáticos que otra cosa, por eso voy a enfocarme, una vez dicho esto, en el resultado, porque el resto es, más que nada son pasos a seguir, y es la misma mecánica que hacemos siempre. Entonces tenemos la suma de las masas del bloque más la masa M minuscula, por X dos puntos, esto nos va a quedar como masa de bloque, perdón, masa más chica por la gravedad, menos la masa del bloque más grande por la gravedad, por seno de alfa, más el coeficiente por coseno de alfa, por X punto sobre X punto en módulo. Y esta sería la ecuación final con la que cerraríamos este caso en particular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!